Hola gente que tal, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal de SablanjelJacer nuevamente Esta vez nos encontramos con un pequeño video de Overwatch, un video cortito en el que iba a estar hablando un poco del juego Lo que me ha parecido a mi hasta ahora que llevo jugándolo, bueno desde que salió estamos jugando en PS4 Es un gameplay de PS4 ahorita que está gratis por este fin de semana Y he decidido probarlo para ver que tal este el juego debido a las reseñas tan altas que ha recibido Y me he llevado la sorpresa de que ha sido un juego que me ha gustado muchísimo Y hacía tiempo que no encontraba un juego que me gustara a ese nivel Que pudiera disfrutarlo de esa manera, ¿no? Estamos jugando una partida con D.Va, es una especie de tanque Dado que el juego se basa más o menos, es un shooter FPS pero También tiene una mezcla como de RPG, algo así como League of Legends, más o menos como Smite D.Va es un personaje tanque, el cual tiene diferentes habilidades que a mi parecer son excelentes Es un personaje muy versátil y muy útil Los modos de juego de Overwatch son 4, si no me equivoco ahorita estamos jugando Escolta El cual se basa en una modalidad tanto de ataque como de defensa Estamos ahorita en ataque en el cual tenemos que conseguir una especie de base Apoderarnos de ella y luego escoltarla a un objetivo en concreto Como Safeguard en Call of Duty, ¿ok? Más o menos algo así Es un personaje tanque, ¿ok? D.Va, como les estaba diciendo Las habilidades que cuenta es una metralleta Que no carece de balas para disparar, o sea, digamos que tiene munición infinita Aparte de eso cuenta con un propulsor que ya lo verá más adelante en el gameplay Que le permite tanto desplazarse a una larga distancia muy rápidamente como volar también, ¿ok? Entonces es una versatilidad, una movilidad que te permite estar mucho más presente En cada posición del mapa y en cada teamfight que se presente Aparte del hecho del personaje es un poco lento en un momento de caminar Pero ningún otro personaje en Overwatch, aparte de Soldier 76, pueden correr Así que esto es una amplia ventaja Aparte de eso también cuenta con un escudo que permite bloquear los proyectiles de impacto Lo cual le da una amplia defensa y dado que un tanque que cuenta con mucha vida Pues ayuda mucho a proteger a los equipos Y para estar en la parte de adelante recibiendo mucho daño Está bastante bien La pasiva de este personaje le permite En un instante en el que su vida llegue a cero La armadura que es una especie de robot en el que D.VaBa Se ha destruido y quede como un personaje más Modo humano, vamos a decirlo así En el cual tiene poca vida y cuenta con una especie de pistola Pero es mucho más rápida, ¿ok? La pistola sí cuenta con munición escasa Pero no es algo del otro mundo Su ultimate, como les digo que tiene mucho que ver con SMI Con League of Legends o este tipo de juegos La habilidad ultimate que tiene Le permite autodestruir su traje Para generar una gran explosión que causa mucho daño Una vez esté cargada nuevamente Siendo tú tu modo humano, por así decirlo Puedes invocar una nueva armadura para entrar en ella y volverte tanque La vida que tiene Liva siendo humana creo que es 150 jugando como persona Y creo que son unos 400 más o menos o 500 y tanto si no recuerdo mal Bueno, lo están viendo en pantalla en la esquina inferior izquierda Como tanque, ¿ok? Aparte de eso, el juego me ha parecido bastante bien Las gráficas que tiene me impresionan Y los mapas son muy únicos O sea, he estado viendo que cada partida te lleva a un mapa A un lugar del mundo distinto En el cual te da la impresión de que realmente Este... El mapa está vivo, o sea, como que por ahí pasan cosas Por ahí pasan personas La historia de Overwatch va más que nada sobre que el mundo está ahorita en mucho caos Y hay que salvarlo La Liga de Overwatch había estado antes Presente en el mundo y había ayudado A mantener la paz Pero por diferentes problemas de poder Por lo que pude apreciar en la cinemática Que te muestran al principio del juego Decidieron despacharlos Algo así como la historia de Los Increíbles ¿Ok? Más o menos algo así Ahora el mundo está en caos Porque bueno, los humanos Tienden a autodestruirse entre ellos Entre guerras mundiales Este tipo de cosas Y los personajes de Overwatch Tratan de evitar esto Más o menos algo así A la cosa Por lo que he logrado entender ¿Ok? Cada personaje tiene su historia personal Su historia particular Sé por lo que me estaba comentando un amigo Que me había estado informando del juego Durante las primeras partidas Sé que D.Va es una gamer Una profesional Y de eso se basa ¿Ok? Este Su personaje Y todas las cosas que hemos visto O que he podido apreciar A lo largo del juego Puedes conseguir muchos desbloqueables Pero todo esto Lo vamos a estar viendo Más adelante En diferentes gameplays Que voy a estar subiendo De Overwatch más adelante ¿Ok? Aprovechando estos días Que he estado grande Espero que les haya gustado el video Gente No olviden darle like Comentar y suscribirse Pásenla bien Cuídense Bye Adiós